La Secretaría de Educación Pública Federal destinó a Tlaxcala material didáctico titulado Juegos Materiales Educativos de la Niñez Indígena Migrante, para beneficiar a 1.600 alumnos que cursan el preescolar indígena y a los que están en situación de migración en cualquier modalidad. Miguel Tepal González, jefe de Departamento de Educación Indígena, explicó que el maestro tlaxcalteca Juan Gabriel Rodríguez Ayometzi participó en la elaboración de este material, que tiene la firme intención de coadyuvar al reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de las comunidades indígenas. El permiso de seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural a través de la enseñanza educativa y sobre todo, insisto, invitar a los compañeros docentes a pedirle un retoma y tratar de que este material y lo disfrutamos. También estamos en puerta de difundir un material local, precisamente a donde trataremos de que este material llegue a todas las presencias, a las presencias municipales, a las presencias de comunidad, con la intención de que conozcan qué estamos haciendo en la educación indígena o para qué es la educación indígena en el estado.